La cueva de los tallos, la encrucijada del tiempo, una novela al estilo de Pablo Dávalos. Capítulo 5 El aire fresco jugaba a nuestro alrededor, llevando consigo una refrescante brisa. A la distancia, se escuchaba el estruendo del agua que caía, posiblemente provenía de una majestuosa y alta cascada. Era como si el mundo subterráneo se expandiera más y más, revelándonos un paisaje irreal donde los límites de la realidad se desdibujaban a cada paso. Al acercarse a la pared izquierda, Ramón Ruiz percibió una estructura rocosa meticulosamente tallada, evocando las construcciones de Ingapirca o las edificaciones de los Incas. La roca, esculpida con esmero, revelaba intrincados detalles que parecían fundirse con la piedra misma, como si el paso del tiempo y la habilidad de antiguas manos hubieran dado forma a una obra maestra subterránea. Quizás sea una tumba o escondite de la era prehispánica. Entonces la pregunté al Máster Valero. Máster, ¿usted cree que Juan Morich haya llegado hasta aquí, solo y sin los equipos modernos, como los que tenemos hoy? Es difícil, muy difícil haber ingresado hasta este punto con solo una lámpara Petroma ni sin comida. Respondió. Yo solo no podría regresar. Aunque contamos con luces LED, estoy seguro de que moriríamos perdidos si no fuera por la valiosa ayuda de José. La cueva, a pesar de la tecnología, sigue siendo un desafío imponente y enigmático. En un inesperado momento, mientras exploraba la pared con cautela, Ramón Ruiz desplazó una inmensa piedra que protegía una entrada secreta. Al apartarla, una bóveda misteriosa se reveló. De ahí salieron miles y miles de luciérnagas que poco a poco encendían sus luces. La escena era una explosión de lo real y lo fantasioso, donde la ilusión se materializaba ante nuestros ojos escépticos. Pequeñas formas de luz, titilante, con la apariencia de diminutas formas humanas, emergían de las tinieblas como si hubieran permanecido ocultos en ese rincón subterráneo durante siglos. Formaban una coreografía sincronizada, juguetona e incomprensible al mismo tiempo. Era como si la cueva, al revelar este fenómeno inesperado, hubiera abierto una puerta para dejarnos ver un reino encantado que solo podía existir en un mundo de fantasía. Estas criaturas luminosas, al salir de las paredes y grietas, formaron un gigante enjambre que iluminó toda la cueva. Estábamos absortos viendo cómo esta nube resplandeciente ascendía hacia el macizo de la cueva, proyectando un resplandor tan intenso que luchaba con las sombras más espesas. La nube iluminada se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una estela de luz que se retorcía en espirales hasta que la oscuridad la absorbió. Al estar en penumbras nuevamente, Ramón Ruiz quiso entrar inmediatamente a la recámara, siendo detenido por la grave voz del máster. Espera, no entres Ramón. Advirtió. Espera que el espesor de aire se disipe y entre aire fresco. La inquietud nos dominaba a todos, mientras esperábamos en el silencio y oscuridad, tras 15 minutos de espera, entramos. Dentro de la habitación, reposaba la osamenta de una persona adornada con múltiples collares de colores. En su mano derecha, descansaba una pulsera, aparentemente de oro, y a su lado, cinco vasijas, tapadas con piel de animales, cuidadosamente atadas. En medio de la ignorancia natural, José agarró un cántaro, olfateó su contenido, pero al ser repugnante, derramó el líquido en el piso. En un giro extraordinario, este brebaje comenzó a disolver las piedras, dejando en ellas un espacio vacío. Tal sustancia parecía llevar un poder excepcional, quizás utilizado por nuestros antepasados para dar forma a las enormes piedras o para pulir las paredes de la cueva. Al mirar hacia atrás, el máster vio a José, sosteniendo la vasija, con la mirada sorprendida de los científicos, como telón de fondo. Desvió el haz de su luz, hacia el suelo, y todas las linternas lo siguieron. Vieron que el piso estaba húmedo, con un hueco en el centro donde las piedras se disolvían misteriosamente. La reacción fue instantánea, frunció el ceño, marcando su rostro con una expresión intensa, mientras dirigía una mirada de interrogante hacia José. La sorpresa y confusión se apoderó de todos. Aquel suelo húmedo, el hueco en el centro y las piedras disolviéndose, era un suceso inexplicable. Una furia descontrolada se apoderó del máster valero. Su grito, aquellas palabras que escaparon de sus labios, se escucharon hasta los confines más ocultos de la cueva. Una mezcla de asombro y enojo se reflejaba en su rostro. —¡No! ¿Qué has hecho, José? Exclamó el máster valero, con un tono que mezclaba incredulidad y furia. —No hice nada, doctor. Respondió José, visiblemente desconcertado, al tiempo que colocaba la vasija en su lugar. —¿Por qué derramaste el líquido? —preguntó el máster, frunciendo su ceño aún más. —¡Eso estaba podrido, doctor! ¡Holía horrible! Se justificó sin comprender del todo la magnitud del hecho que acababa de ocurrir. La voz del máster se mezclaba en lo sombrío de la cueva, creando un ambiente tenso. El líquido repugnante, según José, ahora esparcido en el suelo, continuaba su extraño trabajo, diluyendo las piedras y dejando un rastro de destrucción a su paso. La sorpresa y la preocupación se reflejaban en los rostros de los científicos, quienes contemplaban la escena con una mezcla de asombro y hasta temor. La apariencia del suelo revelaba un antiguo secreto oculto entre las piedras. Quizás era el momento para descubrir cómo nuestros ancestros cortaban y pulían las piedras. El máster estaba furioso. De haber sabido cómo volver atrás, probablemente lo habría ahorcado a nuestro guía. En su lugar, optó por ordenarle a José que esperara afuera. Dentro de esta pequeña habitación, las otras cuatro vasijas estaban dispuestas. Al inspeccionarlas, descubrieron que una contenía semillas de maíz rojo y morado, otra rebosante de miel de abeja fresca a pesar de los siglos transcurridos. En una pequeña vasija encontraron pulseras y collares, presuntamente de oro, y la última contenía una bebida cristalina confirmada por análisis como agua. Todo era un enigma, que planteaba preguntas sobre la procedencia. El método de conservación y el propósito de esos objetos conllevaba un misterio en ese rincón oculto. Justo cuando se disponían a retirar las prendas de la osamenta, rugidos estruendosos retumbaron desde el interior de las piedras. Todos nos miramos, las linternas de nuestros cascos danzaban de un lado a otro, hasta que la tierra comenzó a temblar y el máster decidió que era mejor abandonar ese lugar al encontrarnos en una posición vulnerable. El misterio y el temor se apoderaban de nosotros, mientras el movimiento y los rugidos provenientes de las entrañas de la tierra añadían un toque de terror a la escena. Cada paso que dábamos hacia la salida estaba envuelto en la incertidumbre de lo desconocido que yacía en ese lugar, como si la cueva misma guardara secretos que no estábamos destinados a descubrir. La penumbra se cerraba a nuestro alrededor, las sombras nerviosas se movían con cada destello de las linternas, creando figuras grotescas en las paredes de la cueva. La sensación de que algo ancestral y poderoso se despertaba, se apoderaba de nosotros, como si hubiéramos perturbado un equilibrio antiguo que prefería permanecer oculto. Llegamos corriendo, apresurados y asustados, al pequeño túnel abierto por la doctora Leroy, pues la tierra no paraba de temblar y fue ella la que lo atravesó primero. Le causó extrañeza no recibir ayuda de Hans Zimmerman, ni de Victoria Pizarro, o de la bióloga Helen Smith. La doctora comenzó a buscarlos. Sus ojos reflejaban una mezcla de inquietud y confusión mientras sostenía la linterna con firmeza. —¡Aquí no hay nadie! —gritó la francesa desde el otro lado. Valero, intrigado, se apresuró a cruzar, y cuando llegó, escuchamos que comenzaron a gritar a dúo. —¡Hans, Victoria, Helen! —¡Hans, Victoria, Helen! Afanosamente gritaron. Sus voces rebotaban en las paredes de la caverna con un eco desesperado. La oscuridad del túnel parecía absorber sus llamados, devolviendo sólo el silencio como respuesta. El desconcierto y la preocupación se apoderó de nosotros, mientras nos enfrentábamos a la posibilidad de haber perdido a nuestros compañeros en el corazón de la misteriosa cueva. Nuestras voces se perdían en medio de los incesantes ecos sepulcrales de esta profunda cueva. La oscuridad del túnel absorbía nuestras palabras, dejándonos en un silencio inquietante que sólo era roto por los lejanos rugidos de la caverna. No sabíamos qué hacer, si esperarlos o tratar de alcanzarlos, si es que nos hubiesen intentado abandonar en ese intrincado laberinto subterráneo, asustados por el movimiento telúrico. La incertidumbre se apoderaba de nosotros, mezclada con el temor de estar solos en ese lugar misterioso. El máster valero estaba muy preocupado. Se internaba en la oscuridad, gritaba sus nombres y regresaba, como un capitán inquieto que busca a sus tripulantes en medio de una tormenta. Sus pasos retumbaban en la cueva, marcando el compás de nuestra ansiedad colectiva. La sensación de que algo más grande y desconocido acechaba en las sombras, hacía que cada instante fuera más inquietante que el anterior. Karol Franco abrió su mochila y sacó de manera intrépida una pistola de bengala. Con la esperanza de que la luz alcanzara a quienes se encontraban perdidos en la oscuridad, disparó. Sin embargo, de nada sirvió. La luz color rojo de la señal luminosa salió velozmente, golpeó y rebotó en las rugosas paredes de un lado a otro y solo llegó a unos cuantos metros de nosotros. El destello efímero de la bengala iluminó momentáneamente la cueva, revelando la tensión en los rostros de los presentes. El fracaso del disparo agregó un tono de desesperación al ambiente, sumergiéndonos aún más en la incertidumbre. José, quien había permanecido en silencio, tal vez resentido o avergonzado por haber botado aquel brebaje milenario, finalmente habló. Mi padre me enseñó que aquí, en las profundidades de la cueva, habita Pangui, el guardián de este lugar. Es una criatura única. Su cuerpo tiene mitad ave y mitad hombre. Sus alas plumadas se entrelazan con unos brazos musculosos, mientras en sus ojos profundos brilla la sabiduría de los siglos. Mi padre contaba historias sobre encuentros con Pangui, de sus llamados en la oscuridad y sus apariciones en los momentos más inesperados. En realidad, yo no lo he visto. No sé si son solo cuentos o si realmente existe, pero esta cueva es misteriosa. ¿Les habrá hecho algo? Preguntó el pobre indígena, con un dejo de preocupación en su voz. El máster, visiblemente inquieto, le respondió. No, José, no nos veas como turistas. Somos científicos, disculpa, pero tu comentario está fuera de lugar. Decidimos seguir la sugerencia de Ramón Ruiz y acelerar nuestro paso para alcanzar al resto del grupo. La urgencia nos impulsaba a avanzar por el intrincado laberinto de la cueva. Las luces de nuestras linternas creaban inquietantes sombras en las paredes pétreas que parecían que nos querían atrapar. A medida que nos adentrábamos, en ciertos tramos, solo se oía el sonido del agua coteando y el eco de nuestros pasos que zumbaban en la cueva, creando una alucinación de misterio al ambiente. El túnel se estrechaba, obligándonos a sortear las formaciones rocosas con cuidado. José, aún con preocupación en su mirada, lideraba el grupo con determinación. Emprendimos el regreso. A medida que avanzábamos por las entrañas de la cueva, la oscuridad se volvía más densa. Decidimos apresurar el paso, casi trotando, intentando llenar el vacío que sentíamos. Los seis nos encontrábamos solos, perdidos en medio de la penumbra, de un momento a otro. Nos imaginamos estar en una selva oscura. Hoy, describir aquel lugar me resulta difícil. Recordar esos momentos revive mis más profundos temores vividos allí. Lo único que puedo expresar es que todo se veía más sombrío, distante y tenebroso. Era como adentrarse en una selva de tinieblas, salvaje, áspera y fuerte. Las mujeres, a pesar de su conocimiento científico racional, empezaron a experimentar visiones y mostraron reticencia a avanzar. Lo más extraño fue que las luces LED, previamente colocadas por la doctora Edith Leroy, desaparecieron misteriosamente. Solo podíamos especular que esto fue premeditado por alguien que buscaba sabotear el proyecto. Afortunadamente, contábamos con la valiosa ayuda de José, quien podría ser clave para superar cualquier obstáculo. Al cruzar la zona donde el petróleo oscurecía nuestro camino, las tinieblas parecían querer detenernos. Cada paso se volvía desafiante, pero con esfuerzo mutuo, cruzamos el brillante suelo y superamos los barrancos y muros. Sorteamos las filudas piedras hasta llegar finalmente al anfiteatro. Era muy extraño. A estas alturas, ya deberíamos haber encontrado a los tres desertores. Después, decidimos tomar un descanso de unas cuantas horas y cambiarnos la ropa empapada por cruzar los torrentes de agua. Me di cuenta que el máster valero, a pesar de su enojo hacia José, comenzó a hacerle bromas. Estoy seguro que era por temor a que nos abandonara, cosa que afortunadamente no ocurrió. Partimos temprano, con el deseo de llegar al lugar donde se encontraba el segundo campamento, cerca del arco de Morich. Caminamos a paso ligero, con la intención de informar sobre la desaparición de tres científicos. Sin embargo, nuestra sorpresa fue desalentadora al llegar. Solo encontramos oscuridad y desolación. Las 22 personas que debían estar allí para proveernos de agua, comida y equipos, nos habían abandonado y habían limpiado todo. El razonamiento de José fue contundente. Puedo aceptar que sus amigos los hayan abandonado por cualquier motivo, pero lo que no logro entender es por qué no está mi hijo aquí, esperándome, o por qué no ha ido a buscarme. Avancemos, ordenó el máster. La doctora Gisela Gómez se quejó. Y Vité, yo estoy cansada, mis piernas no resisten. Hemos caminado sin parar. Yo opino que descansemos. La francesa compartió la misma opinión. Está bien, ustedes tienen razón, damas, descansemos. Falta poco, saldremos temprano. Realmente, estábamos a escasos metros de la chimenea, donde el graznido de los tallos se escuchaba como un eco inquietante. José, con un ceño fruncido, expresaba su frustración, ansioso por seguir adelante en la oscura cueva. Yo me sentí desesperado. Mi única meta era escapar de aquel laberinto subterráneo y reunirme con mi familia. Anhelaba salir y abrazar a mi hijo. Quería besar la barriguita de mi esposa embarazada, pero la opresión de la oscuridad me envolvía cruelmente, asfixiándome sin piedad. Avanzamos conscientes de que estábamos al borde de la salida, pues el hedor de los pájaros indicaba su cercanía. Superamos el último barranco con la endeble escalera. A unos 50 metros antes de la entrada, después de ocho angustiosos días, divisamos el ansiado haz de luz natural a 60 metros sobre nuestras cabezas. Se lo veía como una herida abierta en el macizo. La visión de la luz natural fue un bálsamo para nuestros ojos, fatigados por la oscuridad. Sin embargo, al acercarnos al umbral de Escape, la cruda realidad se reveló. Descubrimos que las cuerdas, eslabones vitales para nuestro retorno, habían desaparecido con el equipo de avanzada y los colonos. El vacío del abandono nos envolvía como una fría sombra. La traición más oscura que la cueva misma, se manifestó en la ausencia de quienes debieron ser nuestros compañeros en esta travesía. Nos habían desamparado. La doctora Franco, sucumbió a un momento de histeria, mientras las doctoras Gómez y Leroy, desataban gritos de desesperación. Cuando se calmaron, compartimos los escasos víveres y bebimos agua. Siguiendo la sugerencia de José, instalamos nuestras carpas y aguardamos en la incertidumbre, sintiendo como la desesperación se infiltraba en cada rincón de la cueva, convirtiéndola en un calabozo inhóspito. Con la destreza de un equilibrista, en un circo sin luces, José ascendió por los bordes del pozo, agarrándose de las rugosas rocas que conformaban el corazón misterioso de la cueva. Su objetivo, atrapar polluelos de tallos para alimentarnos. Sus dedos se aferraban con firmeza a las ásperas rocas, mientras desde abajo, solo veíamos deslizar su sombra, que se sumergía en una cacería solitaria. Era una escena surrealista, hasta que finalmente logró capturar ocho pichones de tallos. La tradición shuar impone un rito de iniciación a la cueva de los tallos para los adolescentes que buscan obtener el estatus de guerreros tribales. Preparados con leyendas y habilidades, los jóvenes ingresan a la cueva, guiados por ancianos y chamanes, en busca del mítico tallo que simboliza su conexión espiritual con la cueva. La ceremonia, presenciada por la comunidad, refuerza la transmisión de conocimientos, fortalece la unidad y mantiene viva la conexión con los ancestros. Al salir victoriosos, los jóvenes guerreros son honrados y reciben marcas rituales y un colgante de madera que simboliza su vínculo con los tallos, preservando así la riqueza cultural shuar en la selva amazónica. Encendimos una fogata con las ramas recolectadas para asar las aves, aunque la carne sin sal resultaba repulsiva para mí. Sin embargo, el hambre me incitaba y al considerar la tradición y el esfuerzo de José, quien arriesgó su integridad para obtener alimento, no tuve más opción que comer, saboreando la amarga opción de nuestra supervivencia. José nos reveló que los fines de semana solían haber expediciones, a menos que se contrataran grupos para análisis como el nuestro, lo que implicaba una espera prolongada. La cueva, ahora más que nunca, se volvía una cárcel claustrofóbica, atrapándonos en la tensión palpable de no saber cuándo ni cómo saldríamos de ese oscuro laberinto que se cernía sobre nosotros como un manto de desesperación. Al tercer día, la esperanza llegó de manera inusual. Estás escuchando La cueva de los tallos, una novela de Pablo Dávalos.